Música Hey que para chavales aquí en un nuevo video de GTA V Online La versión 1.20 Y os voy a mostrar un nuevo truco de RP Dinero Infinito Porque últimamente esto es muy escaso Tendremos que irnos a online, a partidas A actividades, vale Como siempre en visiones Y esta vez cogeramos el escambio en todo Si no lo tenéis Tendréis que pedirlo a un amigo Le decir que o envite o solicitarlo a si mío Pues ahora nos meteremos Y tendremos que darle a difícil Para que el multiplicador se nos ponga en 1 con 5 Siempre, si no de poco sirve Y ya está Nosotros solos porque si Va a ser mejor porque como otros A lo mejor nos complicamos, yo lo intenté así El otro día como otros Pero es un poquito de complica, siempre solo Así que tendremos que irnos a esta zona Coger el coche amarillo Que llamamos aquí, aparcaramos atrás del coche Y este coche lo cogerámos El amarillo Porque el otro lo tendremos que reventar Todo porque este es el que servirá Para entregarle a si mío Cogerámos el coche, lo dejamos aquí Y ahora cogerámos aquí en lanzar granada Que tenemos aquí ahora mismo Y tendremos que reventar Todos los coches porque nos lo solicita Y los reventaremos Yo cojo, vamos, me estoy complicando un poco la vida Porque de una pasada yo he visto a más gente Que lo hace Ahí me dejamos los coches Y ya aquí los reventaremos ya del todo Y ya tendríamos Tendríamos yo Las 3 estrellas que... De policía Yo en mi caso llamaré a Pegasus Y pediremos el tanque Si no tenés el tanque Esperarse que ahora lo haré sin tanque ¿Vale? Así que ya no, ya si es con tanque Pues ya no lo hago Ya paso de esperarse Que también lo he hecho sin tanque Por eso dura el video un poquitín más Pues aparcamos ya el coche ¿Vale? Que ahí no le pasa absolutamente nada Es la mejor zona de aparcar el coche Y corajaremos el tanque Y reventaremos todo A toda la policía Y está entre 6 y 8 minutos Reventando Aquí lo vemos Me veis a mi reventando Entre 6 y 8 minutos Porque yo probé Porque yo lo he hecho todas las cosas a la vez Y en cuanto Llega a las 9000 RP Que es lo que te va a dar al final Ya puede estar 6 minutos O 20 que te va a dar lo mismo ¿Vale? Así que no sirve de nada Reventar Estar sin más rato Sin más en nada Pues entonces Reventamos todo Todo lo que veamos Entre 6 y 8 minutos Ya ganaremos al Ester 1000 dólares que cuesta Tampoco es tanto Porque va a ganar al final 20.000 Así que no pasa nada Cogeremos el coche Y ya Se lo entreganamos a Simeon Y por toda la cara Nos daría 20.000 de dinero Y 9.300 de RP Ahora Para lo que no tenga tanque Tendremos que irnos aquí ¿Vale? En la zona donde vive el Ester En la historia En el modo historia Y lo primero que tendremos que hacer Antes de esconder el coche Porque seguramente Nos reinventaría A la policía O pasaría algo E empujar este con el tenedor Porque aquí hay un wall brick Y tendremos que meterlo Pues el coche Ahora para guardarlo No lo voy a dejar ahí Vaya que pase algo Por seguridad Lo esconderemos aquí ¿Vale? Aquí vemos En este trozo De contenedor Lo guardaremos E iremos ahora Corriendo hacia el contenedor Para meternos Dentro del wall brick Y reinventar Todo lo que Vamos A la policía Si no tenemos extraño No pasa nada Porque aquí Estamos totalmente seguros Y como hay aquí coches Le disparamos a coches O le lanzamos bombas Y entonces Llamaremos la atención Pues entonces Reventaremos A todo Igual que antes A todo Yo prefiero el tanque Así que Esto es para los que no lo tengan Si tenéis tanques Mucho más cómodos Pero si no lo tenéis Esta es la mejor forma Y lanzando granada Aquí vemos Como lo reviento Todos esos coches De policía 4 estrellas Aquí ya con 5 Y ahora ya ganamos A este 1000 dólares Que Y ya está Conseguimos Conseguimos ya esto Y así el coche La única forma de salir A suicidarte O a lo mejor Lanzarte Hacia la zona De inframundo Que mientras estéis Matando a la policía No la hagáis Y caeremos No alejarse mucho De vuestro coche Porque si no La hemos cagado Quédase por esa zona Y entonces Cojeremos ya el coche Porque nos aparecerá Si nos alejamos mucho Pues nos aparecerá En la otra punta Y ya Aquí aparcamos El coche Y nos dará Nuestro Buen monto De dinero Y RP Que es El mejor Que hay Vale Esta es la mejor Partida Que hay Actualmente Porque está Muy parcheado Hicieron la 1.20 Y arreglaron Muchos Glicks Del juego Así que no hay Actualmente Ninguno Este me parece Que es el mejor Que hay Y nos dará Una buena Cantidad Aquí lo vemos Ya con Simeón Que nos va a dar Esta buena Cantidad De dinero Y es Aquí lo vemos 19.000 y pico De dinero Si no me equivoco Y 9.000 de RP Que es el mejor Que hay 19.200 De dinero Que está muy bien 9.270 De RP Que está bastante bien Y espero que Deis Como un pedazo De lag Y de favorito Porque este truco Está muy bien Así que despido Esto es todo Y hasta la próxima Que más